El pasado 30 de abril, Montevideo, más especialmente el barrio de Carrasco, vio invadida la plaza de la ex Conaprole con miles de personas que asistieron al Food Truck Festival de Gusto. Organizado por una emprendedora muy joven, Florencia Lecueder, convocó una plantilla numerosísima de emprendedores, chefs, restaurantes instalados y otros de servicios de catering para eventos, insumos para gastronomía, bodegas de vinos, especialidades orgánicas, veganas, dulces y muchísimo más. En una tarde donde el clima no acompañó, pero tampoco empañó el entusiasmo de la gente, que por miles colmaron el parque y recorrieron todos los sectores. Con una organización impecable y un layout que combinaba puestos fijos, food trucks, mercado, escenarios para música, talleres y demostraciones, fue el escenario ideal para demostrar que Montevideo está ávido de este tipo de propuestas, al aire libre, de gastronomía de primera calidad y para toda la familia, condiciones que muy pocos eventos cumplen localmente. Siguiendo una tendencia mundial, los food trucks o camiones de servicios de comidas también crecen en ofertas y fans en Montevideo. Si bien aún hay lentitud en los hechos, en la teoría se ha demostrado cierto interés de parte de la comuna por regularizar y ordenar el tema de gastronomía callejera y este tipo de instancias sirven para medir o testear el interés real tanto de la gente como de los oferentes. Desde fines del año pasado, cuando se tomó contacto con las nuevas autoridades municipales, el colectivo food trucks de Montevideo se inscribió legalmente y crece en redes sociales. Se intercambian datos o invitaciones a eventos y trabajan en conjunto con Miras Hacerlo junto a las autoridades para concretar la habilitación general y formar parte de la oferta gastronómica urbana. A principios de este año se han generado también otras instancias de menor escala pero que probaron el interés general. Ignacio Laurido, otro emprendedor gastronómico muy joven, llenó un rincón del hipódromo de Maronias dos veces con una propuesta similar. Otras oportunidades para disfrutarlos son en eventos particulares, exposiciones, conciertos, lanzamientos o eventos corporativos. Cada vez crecen en variación de ofertas y calidad de presentación, ya sea de los propios móviles como del packing, uniformes, platos o atención con una creatividad y entusiasmo elogiables. La experimentación y originalidad de combinaciones y propuestas no se ve mucho en los locales establecidos tradicionales. Una herramienta de revitalización urbana, entretenimiento al aire libre, propuesta gastronómica diferencial, un escape familiar con amigos o para almuerzos diarios en zonas de oficinas donde no abundan otras propuestas calificadas. A su vez es una vía laboral para jóvenes emprendedores, así como testeo a pequeña escala de negocios en fases iniciales. En una era donde surgen permanentemente nuevas formas de consumo, este conglomerado busca consolidarse junto a las autoridades y negociar en conjunto su convivencia con otras formas de gastronomía callejera o instaladas. Las tendencias globales avanzan inexorablemente y el público local lo agradece y disfruta. Están las autoridades, saber responder, manejarlo, ordenarlo y regularizarlo de forma beneficiosa para todas las partes. Larga vida a los food trucks y esperamos poder verlos en breve en las calles de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!